El acabó la tarea primero Que todos nosotros, éramos nosotros cuatro y con él Cinco locos, cuantas veces llorando cantamos Que noches aquellas, hasta hicimos llorar a la luna con tantas penas Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos adiós Juguetón, como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo del sol que atado decía Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si él me manda decir que si, que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser cuatro locos Y si él, otra vecino Loco, del aplauso que esta gente nos regala Lo compartimos contigo Pero en el camino, donde pasamos los últimos años de nuestra vida Un día se marchó, sin decirnos adiós Juguetón, como siempre se marchó simplemente En el polvo de un rayo del sol que atardecía Yo le quisiera mandar decir que si las almas cantan canciones Que si en el cielo tienen guitarras para cantarles a los amores Y si él me manda decir que si, que nos separen cuatro lugares Porque algún día cuando no se, volveremos a ser cuatro locos Y él, otra vez cinco